Hola, este es el problema 5 y aquí tenemos una válvula 5-2 que tiene 5 conexiones y 2 posiciones y de la fuente le mandamos energía a los dos hechos que uno va a hacer para cuando esté retraído se extienda y cuando se extendió se retraiga, lo cual nos vamos a mandar acá a la válvula y con los cables blancos va a hacer lo que querramos que haga la demostración. Y ya.